¿Sabes qué es el ciclo o círculo de quintas? Es una herramienta muy potente para poder practicar o estudiar lo que queramos, lo que sea en música. Desde escalas, arpegios o acordes, hasta padrones melódicos para improvisar, o cadenas de acordes para aprenderlas en todos los tonos. Los intervalos de quinta justa o cuarta justa, si lo invertimos, son los llamados intervalos de consonancia perfecta. Dan estabilidad, y eso se demuestra, por ejemplo, con las cadencias auténtica y plagal, cuyas resoluciones entre acordes son por intervalo de quinta o cuarta. Los orígenes del ciclo o círculo de quintas se remontan a Pitágoras, a pesar de no ser ese ciclo exactamente igual que el que conocemos hoy día gracias a nuestro sistema temperado. Pero eso ya es otra historia. ¿Sabías que también nos puede ser útil para componer canciones? ¿Te imaginas cómo? Soy Pera Hernández y te lo muestro después de la intro. Para empezar, definamos primero qué se entiende por ciclo o círculo de quintas, secuencia de unidades musicales que se encuentran a una distancia interválica de quinta justa, tres tonos y medio. Este es uno de los ciclos cerrados que podemos encontrar. Los otros dos son el ciclo o círculo de cuartas y el cromático. Pero, ¿qué es eso de círculo cerrado? Pues aquella secuencia por la que, una vez concluida, habremos pasado por todas las unidades de nuestro sistema musical. Y si continuamos, volveremos a la primera. Círculo cerrado. El ciclo o círculo suele iniciarse por la unidad DO. Más que nada por comodidad y porque desde un punto de vista tonal no tiene alteraciones. Pero, obviamente, puede empezarse desde cualquier otra unidad, llamémosle nota. Digo esto porque, repito, puede ser lo que queramos. Tonalidad. Eje. Acorde. Nota. Vamos a empezar el ciclo o círculo de quintas a partir de DO. La primera unidad, DO. Le sigue, SOL. RE. LA SERÁ LA SIGUIENTE. MI. SI. FA sostenido, que podemos combinarlo con su enarmónico, SOL bemol. Seguimos con bemoles. RE bemol. LA bemol. MI bemol. SI bemol. FA. Y hemos cerrado el ciclo. DO de nuevo. ¿Cómo podemos utilizar el ciclo o círculo de quintas para aprender, estudiar y practicar? Déjame mostrártelo. Podemos practicar acordes mayores en estado fundamental, por ejemplo, DO, FA, SI bemol mayor, MI bemol mayor, etc. Podemos practicar acordes menores en primera inversión, DO menor, FA menor, SI bemol menor, MI bemol menor, etc. Podemos practicar acordes en continuidad armónica, DO, FA, SI bemol, MI bemol, LA bemol. Podemos practicar escalas, DO mayor, FA mayor, SI bemol mayor, MI bemol mayor, etc. Podemos practicar arpegios menores, DO menor, FA menor, SI bemol menor, MI bemol menor, etc. Podemos practicar fraseos melódicos. Este eran DO, ahora en FA, SI bemol, MI bemol, LA bemol, etc. Podemos practicar líneas de bajo, LO QUE QUERAMOS. Ahora que ya has visto su utilidad y enorme potencial para aprender y practicar lo que sea en música, déjame mostrarte cómo podemos sacar partido de ese ciclo o círculo para componer canciones. Cuando nos referimos a componer canciones utilizando el ciclo o círculo de quintas, nos referimos al movimiento interválico entre las fundamentales de los acordes, que deberá ser inexorablemente de quinta justa. Pero, sinceramente, canciones que utilicen el ciclo o círculo de quintas completo hay bien pocas, pero puedo citarte un ejemplo. Se trata de la canción Awaken, de Yes, donde a partir del minuto 5-12 entra un nuevo bloque donde utiliza el ciclo de quintas completo a partir del acorde MI mayor. Observa. A principios de los años 70, en el estilo llamado rock progresivo, era muy habitual experimentar musicalmente. Pero la forma más usual de utilizar el ciclo o círculo de quintas para componer canciones es dentro del contexto diatónico. Observa esta cadena de acordes. De forma incompleta, usando un comodín, que no estará a una distancia interválica de quinta justa, sino de cuarta aumentada, tritono, podemos cerrar un ciclo. De hecho, este acorde comodín nos va a permitir utilizar las siete fundamentales de una tonalidad. ¿Quieres un ejemplo? I will survive, de Gloria Gaynor. Otro ejemplo por el que se pasa por las siete notas de la escala como fundamentales de acordes a intervalos de quinta sería You Never Give Me Your Money, de The Beatles. Escucha. Otro ejemplo por el que sepa. Otro ejemplo algo distinto, Arthur's theme de Christopher Cross. También podemos crear un ciclo de quintas parcial con alguna ruptura intermedia Un buen ejemplo de ello sería la canción Wild World de Cat Stevens Fíjate en este otro ejemplo, la intro del tema Virtual Insanity de Jamiro Kuai Otro ejemplo con una secuencia de quintas más breve Las estrofas de Take On Me de Aja Los otros ciclos cerrados, como te dije al principio del vídeo Son el ciclo o círculo de cuartas y el cromático justo los que ves en pantalla Todos ellos te serán muy útiles para aprender y practicar escalas, arpegios, acordes, fraseos, etc. Hay más ciclos o círculos, pero estos son los llamados abiertos Es decir, se requieren de dos, tres o cuatro círculos o ciclos para completar las doce unidades Estos son el ciclo tonal, que se divide en dos círculos, como puedes ver en pantalla El ciclo o círculo de terceras mayores, que se divide en cuatro Y el ciclo o círculo de terceras mayores, que se divide en tres Fíjate Ahora, con estos ciclos o círculos ya tienes herramientas suficientes para practicar lo que quieras O componer canciones Estos ciclos o círculos son fundamentales en la vida de cualquier músico Así que te aconsejo que los incorpores lo antes posible a tus rutinas diarias Por aquí te dejo este par de vídeos que seguro te van a ser de utilidad Hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!